Muy bien fantasma, noo fantasma, que fantasmas competieron Se mató el solo, bueno, ahora creo que vienen por allá Ok, ahora vamos por aquí Ok Perra inmunda Maldito, subfusil y quelos, que va a ser bien difícil de recortar, maldita sea Pero bueno papus, este subfusil lo pueden encontrar con las pirámides y enfocando en gramas y no sé qué changos Es repollo, ¿verdad? Obviamente Ya saben que a Bonjil le super mama darnos armas que ya nos habían dado Pero en esta ocasión tiene perks aleatorias En este caso tenemos aprieta el gatillo Otorga un periodo breve de mayor estabilidad y precisión al apretar el gatillo por primera vez También tiene reducción dinámica del balanceo Aumenta la precisión y la estabilidad al mantener presionada el gatillo También tiene munición perfeccionada Aumenta el alcance y pusimos estreo poligonal para aumentar la estabilidad No estaba muy seguro si la obra maestra de alcance sería mejor que la de estabilidad Lo bueno es que tenemos contrapeso de culata, ¿no? Me encantó este rol papus Esto lo estuvimos sacando en vivo de hecho Estoy ansioso de verdad de probar esta madre Estoy ansioso de jugar al crisol, güey Hasta se me había olvidado cómo grabar, güey, qué onda ¿De qué podemos platicar mientras se carga la estúpida? Ah, estuvimos abriendo engramas en vivo papus Y sacamos el sniper, sacamos el subfusil, sacamos una escopetilla pedorra Ya no sé cómo jugar al crisol Para cagarla todavía más traigo mi hechicero Ah, mi hechicera, perdón Mi hechicere Es que está fea como quiera que la veas, güey Necesito un arma de largo alcance para el subfusil Pero no quiero usar un sniper porque vamos a probar el otro sniper Entonces no quiero que mi gameplay sea tan repetitivo, ¿verdad que sí? Estaba pensando en poner un fusil de fusión que era bastión Pero también era de corto alcance, entonces O bueno, ni tan de corto alcance, ¿verdad que sí? No sé cuál soy yo Igual yo ni estaba en ese equipo, güey Era espectador nada más Y yo estaba en las gradas, ¿eh? Hola papus Ay, estoy muy ansioso de jugar, perros infelices ¿Quién es la ventaja sobre las zonas? Ah Ok, joder, güey Ok, aquí vamos a agarrarlo por arriba, mira Aquí porcicia Ah, eso, duro, es muy bien Aquí creo que van a salir Por allá, sí Ok, aquí viene ese güey Changos, monos Hasta ahorita ni siquiera lo hemos usado Lo que pasa es que este mapa no se presta Para hacer enfrentamientos a muy corto alcance Y pues esto vamos a tener que estar Cuidando, hombre Yo te ayudo por acá, mira Ah, muy bien papus Ahora por aquí van a salir No sé Perro Ah, perro Ay, estoy muy lejos Mira, ya está ese güey Ya está ahí Escofetía Bueno, a ver Vamos por aquí Cuidado papus Ven Ok, vamos por allá Ay, es que vienen por acá atrás también No mames, no mames, no mames Ahora vienen por aquí Sí, por ahí No, perra Buena, dude Muy bien, gracias, teammates ¿Qué vamos a usar super? Ah, no le vi Oh, no mames Es real Iba a hacer mi melee Me iba a recuperar Y luego iba a atacar a los demás Ay, te bacho, güey Gracias por no capturar ¡Vámonos, dudes! ¡Vámonos! ¡Qué bien es, güey, del super! Míralo, ahí, güey ¡Ey, dude! ¡Ay, ay, duro! ¡Ay, ay, duro! ¡Oh, no! Por burlarme, güey Eso me pasa por burlarme ¡Ah, mira! Yo me fui Ay, qué divertido Es jugar contra güey Es que ya Ya dieron su partida Por perdida ¡Joder, dudes! Esta cosa está ¿Dónde estás, güey? No te veo, hijo de tu pin, Floyd A ver, aquí Híjole Aquí van a salir Mantén la presión ¡Ah, no manches! Bueno, a ver, aquí Allá Y por eso tenemos escuadra Híjole, yo pensé que iba a salir ahí rápido ¡A dónde estoy ese güey! Perdón, regalo Eso ¿Dónde están? ¡Perdón! ¡Esto es maravilloso! Ya ni siquiera sé ¿Qué estoy haciendo? Ahí salió alguien Ok, nos fue bien Y creo que fue por mis teammates Porque la verdad no sé ni siquiera ¿Qué estoy haciendo? ¿Ves? ¡Oh, la duro! ¿Qué te parece si te hago un super? ¡No, déjalo! ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo en paz! ¡Hijo de su chino! Creo que es muy buena esta cosa A pesar de que casi no la utilizamos, güey Y que este güey andaba Pero a madres Le quito yo Cuando ya esté todo viejío Así de crépito Que esté sentado en la silla presidencial Y que andéis variando, güey Que andéis diciendo ¡Ah, mamen! ¡Vamos a invertir en petróleo! Este, ahí sí ya me dicen Maba, por favor No continúes haciendo videos Ya eres presidente Ya no hagas videos, güey Ah, bueno, bueno Está bien, pinche madre Está bien Así que gracias Muchas, muchas gracias Por permitirme, Dudes A cada uno de mis suscriptores Quiero agradecerle Que ustedes me permiten estar Disfrutando este juego Aunque sea poquito Aunque sea media hora, Dudes En el video ¡Oh, güey! Videos de media hora Que quiero, ¿verdad que sí? No manches Bueno, el punto es que Gracias, Dudes Gracias por suscribirse Gracias por comentar Gracias por darle like a los videos Estamos creciendo Y eso es gracias a ustedes Gracias a que lo comparten Así que muchas gracias, Dudes Gracias por compartir los videos Gracias por estar en los directos Estoy muy, muy, muy orgulloso De mi comunidad Estoy orgulloso De cada uno de ustedes A cada uno de ustedes Les debo estar aquí Así que gracias, papus Gracias Maldita sea Los amo Otro mapa de largo alcance Bungie Es real Ahí Ahí es donde puedo estar Aprovechando más esta madre Es que Mira, me hubiera gustado La evasión del jugador Bueno, a ver Vamos a darle, güey Es que en el otro Neta no nos fue mejor Porque Pues estaba muy largo El pishy mapa El enemigo capturó la zona Ahora, perro infeliz Toma Ahora sí Vamos por acá Ay, necesito recargar Ahora vamos por aquí abajo Es que ya está ese, güey Ah, bueno, güey Muy bueno Muy bueno Vamos por Bueno, agárrate su amo, güey Yo no quiero estar usando arbalesta Poco después Ah, no le di, güey Qué perdedor Ah, se fue por arriba ¿Por dónde te fuiste, cabrón? Mira, alguien viene aquí Muy bien Muy bien Ven, ven para acá Tú, es un lujo Pero la partida no ha terminado Oh, rayos Hijo de tu madre Oh Oh, rayos Yo pensé que me iba a poder ir de ahí, hombre Oye, no sé si han visto Que hay un chorro de güeyes ahí Agachados Últimamente Qué onda O bueno En estas dos partidas Me han tocado Mucho Mucho pus Ok, vamos de aquel lado Es que Bueno, a ver Hay que agacharnos Y no recargué, güey Toma, eco Está aquí atrás Vámonos a la ver No se escucha Quítate Quítate Se salvó el hijo de su punta A ver A ver, cuidado ahí, papu Por acá Oh, ya estás ahí Agachado otra vez Finchi Me da asco Solo verlo Ay, güey No mames Híjole Es ese güey Verdad que sí Ok ¿Qué vamos a hacer? Súper Cápido Changos, monos Era solo tu bitch Bueno, a ver Vienen por acá Oh, muy bien Aquí voy a poner mi heals Oye, no he usado mi heals En toda la partida Con AC perdida Oh, qué onda Ah, creo que hay alguien aquí Ah, mira Creo que hay una granada Cierto A ver, aquí Cuánto me queda Tres segundos No, pues ni pedo Creo que hay un pedo Otro 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 ¿Qué es este cabrón? La ventaja en zonas Esco Bien Otro Esos vatos, güey Oye, ese sujeto de la escopeta Es bien terco el cabrón Mira, ahí viene otra vez Por acá Ah, no, de esto Muy bien Otro Otro Oye, está muy padre Creo que ya va a salir Ay, ese cabrón Sí recargué Cinco minutos Cualquiera Oye, está madre Muy bien Oye, está chato Está muy, muy chido Bueno, a ver Llevamos ventaja Hijo de su Pink Floyd Creo que van a salir Por ahí atrás Oh, no mames Me evasión Ay, está invisible Ay, está invisible el perro Vienen todos Ok, ok Vete al short Ya sabía, va a estar muy buena Tenía mi heals Y venían todos Y estaban medio débiles Los hijos de su Pink Floyd Mira, ahora sí A ver, por acá Es que necesitaba cubrirme de allá Ay, güey No sé Ni siquiera qué chingados pasó ahí Buena perro Buena Es el vato terco o no Jajajaja Ojalá un Team Mesa Oh, vete al shorty No manches Oh, rayas Oye, mis teammates Ni puchean Qué onda Y los andan haciendo Caca, güey A todos Igual y si tuviera un mejor equipo Hubiéramos ganado Oh, qué buena Mejor me callo a la chingada Sí Sí, gracias A ver Ah, mi teammate Mejor no me callo a la chingada Bueno, a ver Creo que van a salir por acá No sé Algo me dice que van a salir por acá Mira Aquí Toma, bitch Inteligente, ¿no? Oh, vete a la verga No manches Qué fue eso ¿Qué fue eso? Creo que fue aquel güey Que está allá arriba Y creo que va a capturar Ah, sí, güey Crees, perra Crees Güey, mi teammate Me estorbó un chorro No manches Por acá, mira Toma, bitch A ver, vamos por acá Ay, espérate Esperado Probablemente sea por la obra maestra Este, y por todas las ventajas Que tenemos aquí En cuanto a estabilidad Está firme Digámoslo así Pero pues hasta ahorita Está siendo excelente Me está costando mucho Ya se están dando Ya se están dando a la madre Güey Yo nomás escuchándole 1854 No manches No nos van a dejar capturar Buena, muy buena Mira, van a salir por aquí Traíamos lo mismo, güey Ah, no Vamos a ganar Mira, van a salir por acá Por ser porque no pudieron capturar La ventaja en zonas Son fotos Ay, no de bien Manches Bueno, a ver Si va a salir Bueno, ya se va a ir El jode Bueno, a ver, aquí Ah, ya era un smoke Sí Por aquí, mira Vete 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 Jill ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¡Buena teammate! ¡Vamos por acá! ¡Vayan a todos! ¡Andere perro! ¡A ver! ¡Por aquí vamos a ganarles! ¡Gracias! ¡Qué feo! ¡Zona B perdida! ¡Zona C perdida! ¡Cinco minutos! ¡Dos por uno! ¡Tres! ¡Chango! ¡Vamos! ¡Oh bueno! ¡Voy bueno! ¡Un este de la pinche razón del mundo! ¡Voy bueno! ¡Voy bueno! Mira, vamos a salir de aquí ¡Ay! ¡Este wey es enemigo! ¡Ah! ¡Me dio a mí el perro! ¡No manches! ¡Aquí voy a usar mi super a la vez! ¡Aquí voy a usar mi super a la vez! ¡Topa! ¡Oh! ¡Pendejo! ¡Esto fue en el de atrás! ¡A ver! ¡No! 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 ¡Aquí vamos a agarrarlo! ¡Una A perdida! ¡Jugada ofensiva! ¡El enemigo tiene tus onas! ¡Allá van a seguir saliendo! ¡Oh! ¡Changos! Creo que van a salir por allá ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh no! Mira, yo le hubiera dado a los dos un melee hubiera bastado para probablemente matarlos a ambos ¡Ahora vamos por allá! Zona A capturada ¡Llevas la ventaja de zonas controladas! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Este güey! ¡Hombre! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh no! ¡Me agarré la cosa esta! ¡Yo quería darles en la madre con la cual esta! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es real! ¡Nos metieron cuando ya la llevamos perdida bien gacho! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Qué fea se ve! ¡No mames! Parece que se está sudando sangre ¡El agente de la vanguardia! ¡El agente! ¡De la vanguardia! Parece un mamelucote Parece un trabajador de construcción o algo así ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mira! ¡Este mapa puede ser bueno! ¡De hecho el mapa pasado también era bueno! ¡Por eso nos fue mejor! ¡Ah! ¡Wey! ¡Este es bien raro amigo! ¡Ya me diste miedo! ¡Así que va a ir! ¡Bueno a ver! ¡Aquí voy a poner heals! ¡Ventaja lograda! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Para dos! ¡Aquí ya se quitó esta cosa y creo que van a salir por allá! ¡Claro! ¡Me dio a mi hijo de tu pin! ¡Oye! ¡Cuántos pendejos hay usando el tesoro decrepito! ¡Es bien molesta esa pendejada! ¡Voy a hacer un video quejándome de esa cosa! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Voy a hacer un video para que compren esta mano! ¡Ah! ¡Dude! ¡Ay! ¡Qué bueno que no me gasté mi melee! ¡No! ¡Vamos acá! ¡Zona A capturada! ¡Jugada ofensiva! ¡Manten la presión! ¡Oh! ¡No tengo mi melee! ¡No tengo mi melee! ¡Ay wey! ¡Ok! ¡Ay wey! ¡Aquí viene este pendeje! ¡A ver! ¡Vamos por allá! Si no nace perdida Si no nace perdida Si no nace perdida ¡No me encuentro ahí corazón! ¡Nani! ¡Se están luchando por el corazón guardia! ¡Cuidado papus ahí! ¡Ayayayayayayayayay! ¡Oh, oh! ¡Ven! ¡Rápido, carga, rápido, carga! ¡Buenas un! ¡Orale! ¡Era aquí! ¡Buena papús! hechicera, he visto suficiente no, el shacksito no usé mi super si lo voy a usar ay, ven, cabrón oh rayos, no le di a aquel wey oye, se puso cabrona mira, ya estamos capturando, yo creo que acaba de empezar si, acaba de empezar siguen siendo fantasmas, hijos de su Pink Floyd, bueno, a ver aquí muy bien, fantasma no, fantasma, fantasma se competieron ay, caramba ven, se mató el solo wey, cabrón, bueno ahora creo que vienen por allá por aquí ok ahora vamos por aquí ok perra inmunda oh, buena papu cuidado, cuidado ay, wey me dio a través de la pared que pedo bueno, a ver, aquí vamos a poner kills, papus ah, bueno le hice daño, papus para que vayan ahora vamos a agarrar a este wey que viene por acá no, no, no chingos monos bueno papus esta es enemiga o esa amiga bueno, vamos por allá ok, ahí te va eso por si pensabas atacar hijo de Pink Floyd no mira, por donde vas a ir por aquí abajo jeje, guay lo siento ok, mira esta ya la tenemos perdida porque mis timings no estás capturando y yo no voy a capturar que fue eso ay, wey no te había visto pedazo de animal no, malación oh, wey me mató chingada se desesperaron y se pusieron lo mismo oye, está padre me gusta soy muy débil soy muy débil soy muy débil ay, cabrón bueno, a ver vamos por acá ok van a salir por acá o sea, por allá pero pues están de espalda no wey, además de lag híjole, no, hombre además de lag todos pussies eh, qué onda no le vi bueno, mira lo bueno es que me estoy recuperando wey hijo de tú Pink Floyd tú no eras pedazo de animal por aquí le jugué al vergas oh no Pink Floyd yo pensé que iba a salir de ahí en medio iba a aplicarle la misma de de saltar ay, es real que me hicieron un spawn aquí tomame, wey ¿por qué siempre nos va de la chingada? wey, qué onda maldita sea cómo me está gustando esta cosa, de verdad bueno, no se ha acabado el video, wey me está gustando está pendejado probablemente hasta le hallamos un poquito mejor en las siguientes partidas pero hasta ahorita está mmm mmm so good papaya de celaya es una hermosura esta cosa, de verdad va a ser de verdad un dolor de huevos quitarle todo el fondo y esas madres para el thumbnail pero pues ahí está el perro jejeje estaba viendo si poner ese shader o poner este miren este es que ese también me gustó mucho lo que pasa es que tengo un fetiche raro el daño del arma lo pongo en el shader cuando es un arma de vacío lo pongo como morado o algo así cuando es un arma de arco lo pongo azul y por eso estaba azul no ya se fue uno de la partida porque son así maldita sea zona A odio al mundo voy a vengarme me lo quitaré del todo bueno a ver vamos a ver mira aquí creo que es saltar ay aquí está este pende bueno a ver aquí vamos híjole es un foto de carga del hombre chingatuna eso wey ay como me cagan esos rayos no está bien está bien creo que van a salir ahí bueno a ver creo que van a salir híjole es que aquí están todos qué onda bueno a ver mis teammates agarraron heavy papus no vienen por acá atrás no vienen por acá atrás ay 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 aquí va a ser un duelo de icarus a ver aquí viene un güey invisible uy me dio a miel perro infeliz no es cierto vay que me dio Bucha ay ay ¿Dónde está? Aquí viene el pinche joto este de carga el hombre me das asco pedazo de animal de verdad no le vi qué raro que no le haya dado con ese level no de OK van a salir híjole viene por allá a ver Oh, fuck ¡Cola, perro! ¡Ping! Vamos a ver allá ¡Rayos! Yo pensé que tenía el micrófono, wey Ok, a ver, creo que van a salir por allá ¡Ay, wey! Aquí está, abajo Ah, ya no tengo Vamos a salir por aquí Una granada, pedazo de animal ¡Pero muere! No sé si le decí la verdad ¡Toma, perro! ¡Oh, se fue el trífero! ¡Híjole, creo que ya mamé! ¡No mames! ¿Por qué me vienes acá? ¡Ah, se fueron ahí arriba! ¡Oh, la perra infeliz! ¡Oh, mira! ¡Sí me estoy recuperando todavía! ¡Todo el mundo trae escopeta, wey! ¡Cómo me dan asco! ¡Ay, están acá atrás! ¡Cabrón! ¡Ay, me equivoqué de arma! ¡Esta no la quería recargar! Ok, estoy lleno para acá ¡Manchas! ¡Ay, esta ha sido de las partidas más frustrantes! ¡Hay tanto Joto con escopeta! ¡Casi todos traían escopeta, wey! ¡Y aplasta a tus enemigos! Bueno, a ver Ya se fue uno de la partida, wey ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¡Ustedes me dan asco! ¡Ah, vente al churi, wey! ¡Aquí venía alguien! ¡Sí, mira! ¡Toma! ¡Oh! ¡Hijo de tu puta! ¡Oh, wey! ¡Esas son mamadas! ¡Buena papus! ¡Buena! ¡Madreta! ¡Oh! ¡Es que ahí vienen todos! ¡Dudes! ¡Qué chingados! ¿Por qué no puchean? ¿O por dónde chingados puchean? ¡Oye! ¡Siempre que he hecho spawn! ¡Hay alguien atacándonos en ese punto! ¡Eres un pinche asco! ¡Vamos allá! ¡Ay, cómo me caga ese pene! ¡Eso sí que nos dejó cañon! Creo que me escuché medio despacito aquí ¡Ay, pin! ¡Ya estoy en! ¡Toma! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, este güey! ¡Ojo! ¡Es real! ¡Qué me tarte tanto en matarlo! ¡No mames! ¡San mamadas! ¡Oh, vámonos! ¡Ese güey hizo su super! Bueno, pues... Quédate con tu super, Axie ¡Es más, no saltarlo! ¡Toma, perra! ¿Qué puede detenerlo? ¡Nero, nero, 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 nero! ¡Toma, pinche animal! ¡Lucha por la venganza! ¡Tomen, pinches animales! ¡Toma, perra! ¡Solo quedan cinco minutos! ¡Tos enemigos se están alejando! ¡Ah, es un ray! A ver, creo que vienen por aquí Creo que... ¡Tiene su pin! ¡Es un pinche asco, güey! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Quítate, quítate! ¡Zona B, captada! ¡Tiene la ventaja sobre las zonas! ¡Vamos acá! Creo que con uno de estos le puedo dar a la madre, no... Bueno, a ver, vamos aquí ¡Chingados, me tardé mucho! ¡Aaah! ¡Quítate, paps! ¡Quítate, paps! ¡Ah, no le di a nadie que lo... ¡Hijo de...! ¡Oh! ¡Es lo que más hay en el crisol, güey! ¡Escopeteras y pinches titanes con carga de hombro! ¡Uy, este güey! ¡Es que vienen aquí atrás también! ¡Más pinche joto! ¡Ahora creo que vamos por aquí! ¡Vamos, vamos por allá! ¡Asúmense, perras! ¡Oh, toma, bitch! ¡Uy, vienen aquí! ¡Chinga, tu madre! ¡Dudes, qué les puedo decir! Esta arma es increíblemente buena ¡Me encantó utilizarla! ¡La amé! ¡Me gustó más con el otro shader, güey! Ahorita que lo veo ¡Pero no manchen! ¿Qué les puedo decir? ¡Es increíblemente buena! ¡Me sorprendió lo buena que es! ¡Es súper, súper confiable! ¡Es muy, muy buena! ¡Es muy consistente! ¡Tiene mucha, mucha consistencia! ¡No se mueve tan feo! ¡Tiene muy buena estabilidad! Alcance, pues tenemos obra maestra de alcance Y aparte tenemos muy buenas ventajas Para alcance y estabilidad Pero como eres manco Y no es una escopeta No lo vas a usar Así que ¡Adiós!